Muy buenos días, gente hermosa. Vamos a hacer duñuelo de maíz a mi estilo. Se corta así para después licuar. Bueno, le vamos a agregar cebollín, ajo y cebollo y lo vamos a licuar todo junto. Le vamos a agregar un poquito de sal y azúcar gusto. Le voy a agregar tres cucharaditas de azúcar. Agregamos dos cucharaditas y fritamos. Bueno, este es el resultado de los buñuelos de maíz. Nuevo. Maíz biche, fresquecito.